Hola crack, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Gol México. Antes de comenzar, recuerda suscribirte y activar la campanita. Este viernes 14 de abril se realizó el sorteo de la Copa Oro 2023 en que las selecciones conocieron su grupo y a quienes deberán superar para avanzar a las rondas de eliminatorias. Los dirigidos por el colombiano Luis Fernando Suárez buscarán ganar por primera vez el certamen. Costa Rica quedó instalado automáticamente en el Bombo 1 junto a México, Estados Unidos y Canadá, por lo que tenían asegurado a ser cabeza del grupo C al ser una de las mejores selecciones clasificadas. Por ello se enfrentará a Panamá, El Salvador y el ganador preliminar que pueden ser Martinica, Surinam, Santa Lucía y Puerto Rico. Bueno crack, ante ello periodistas ticos analizan a sus rivales minimizando tanto a Panamá y El Salvador. Y además ellos mencionan que están obligados a ganar la Copa Oro. Crack, escuchemos. Son los grupos de Copa Oro, hoy se hizo el sorteo ya de forma oficial. Panamá, papá. Grupo A, Estados Unidos, Jamaica, Nicaragua y el ganador de la preliminar 9. El grupo B es bravísimo. México, bueno, Diego Coca le tocó un grupo duro. Diego, ¿qué hace Qatar ahí? Es invitado. ¿Pero por qué? Es un tema político, tema político. Por la mundial, ¿no? Vino, incluso vino en la edición anterior y ahora en esta. Es un tema meramente político. México, que debutará a Diego Coca como técnico ya en torneo oficial. Haití, que para mí es peligrosísimo. Sí. Honduras, que no sabemos a qué juega Honduras realmente. Y Qatar, que está ahí, pues también trayéndose algunos jeques a que vengan a ver fútbol por acá. Ahora, Grupo C, Costa Rica queriendo evitar el tema con Panamá y de su novena y demás. Costa Rica en la Copa de Oro contra Panamá. Bueno, pero esto me gusta, Diego, porque también al inicio del programa, como también dijiste que Keylor vendía y no vendía y no sé al final en qué quedábamos, también dijiste que hoy nos toca un grupo difícil. Sí. Y está bien que empecemos con el pie derecho de esa manera, porque por ahí en otro momento hubiésemos dicho, no, nos tocaron Panamá. No, 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 el Salvador y una de las Islas. Hoy ya con pie de plomo decimos, nos tocó un grupo difícil. Creo que así es un cambio mínimo, pero es un cambio. Y el ganador de la preliminar 8 puede ser Martinica, que es complicadísimo también. Lo que pasa es que en ese grupo, bueno, Panamá, me parece que hoy Panamá sabe lo que juega. Tiene una idea consolidada, nosotros no, muchachos. Nosotros no sabemos todavía lo que jugamos, no sabemos ni tan siquiera quiénes van a ser los que van a, los jugadores van a ir. Estaba viendo un meme de los panameños. Y el Salvador también, el Salvador ha crecido muchísimo. Y tiene Hugo Pérez, tranquillo. Los panameños dieron un meme que decía, grupo de la Copa Oro decía, hijo como Costa Rica, padre Panamá, Bukele Boys con el Salvador. El Salvador, cualquier isleño en el último. Pero ahora los panameños. Esos tipos están creyendo que... No, y ahora dicen que es el clásico, que es el clásico. Y no va a ser el clásico, el clásico es contra Honduras. El clásico es contra Honduras. Y el grupo de Canadá, Guatemala, Cuba y el ganador de la preliminar 7. Señor José Pablo Alfaro, ¿está Luis Fernando Suárez obligado a ganar ese grupo que se ve complicado? Vea, para mí es más relevante que haya una evolución futbolística, que el resultado como tal. Porque yo estoy seguro que Costa Rica avanza de grupo. Es decir, en ese grupo... Es más seguro que Costa Rica avanza de grupo en ese. Estoy seguro que Costa Rica avanza de grupo. Es que, Diego, vamos a ver, el Salvador es una selección, a mi parecer, muy limitada, muy local, excesivamente local. Panamá se cree Brasil, pero es Panamá. Y hasta en el peor momento de Costa Rica, jugando a nada, todos los partidos son de 1-0, 1-1 y así es la tendencia. Y una isla que es inferior a Costa Rica. Entonces, aunque sea de segundo, yo creo que Costa Rica avanza. Por supuesto que sufriendo, Diego, porque Costa Rica no es un equipo hecho para progresar, siempre. Pero yo lo que espero es una verdadera evolución futbolística. Un equipo que genere 5 o 6 ocasiones de gol por partido, que tenga volumen de juego, y que realmente Suárez, que ha hablado de darle continuidad a un proyecto, ahora sí, empecemos a ver en un torneo en el que ya hay más tiempo para ver una evolución. No, 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 José Pablo, eso, perdón, con todo su respeto, me parece que es muy mediocre. A este señor hay que exigirle que tiene que ganar, punto, 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 tiene que ganar. Yaqui, pero le estás exigiendo algo imposible. Aquí se le está pagando mucho dinero, Diego. Pero ganar qué, Yaqui, 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 es que también, tiene que ganar la Copa de Oro. Tiene que ganar la Copa de Oro. No gana ni a Panamá, va a ganar la Copa de Oro. Pero entonces, ok, bajo esa perspectiva de ustedes, entonces, ahí debe estar en la casa diciendo, qué bonito, yo voy a ganar, yo voy a ganar la platita, feliz, feliz, porque no me voy a exigir en 1991. Desde 1991, Cosarco ha jugado una final. Mínimo tiene que llevarnos a la final. ¿Qué te dice que ahorita lo va a ganar? Diego, mínimo tiene que llevarnos a la final. Yaqui dice que yo soy mediocre, y ella es engañada, que vamos a ganar la Copa de Oro. Yaqui, nunca la hemos ganado. Yo no le estoy diciendo, yo le estoy diciendo que hay que exigirle. Somos una generación muy mediocre, Yaqui. Claro, Yaqui, hay que exigirle. Pero es como que yo le exija a usted, es como que yo le exija a usted, aquí que me haga un edificio de arquitectura. Si usted no está en capacidad para hacerlo, es imposible. Creo que Suárez no está en capacidad para ganar una Copa de Oro. Es que Suárez no está en capacidad de manejar la selección, él no sabe. Entonces, Yaqui, ¿para qué decís que está obligado a ir si sabemos que no va a ganarla? Si ponen a Pep Guardiola, esta selección es capaz capacitada para ganar una Copa de Oro. No lo está ni con Pep Guardiola. Ni con Jalante 9. Ni con Jalante 9. No, 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 muy mediocre es pensar así. Ni con Jalante 9. Muy mediocre. No, no, no. Yo creo que la selección tiene un material que le alcanza para llegar a cuartos de final. Ojo, no quiero decir que soy anticele, ni que... No, lo que estoy es argumentando lo que yo he visto en la cancha, que es terrible, es malísimo. ¿Con qué atestados hoy vos tirás al aire de que te... Yo entiendo tu postura, pero digo, ¿con qué atestados, con qué pasado reciente podemos ir a jugar la Copa de Oro y ganarla? Es que no tenemos... Hicimos un desastre hace 10 años. Hace 10 años que hicimos un desastre. No le hacemos un gol a nadie, no jugamos a nada. Entonces, bajo esa mediocridad de pensar así, entonces hay que decirle a Suárez, sí, pobrecito Suárez, ¿sabe qué? Lleva el balde ahí, patealo, patealo, porque no tenés nada. Entonces, claro, el hombre entra en una zona de confort. No, no, no. A él hay que exigirle resultados. Hay que exigirle resultados, muchachos. No sé, Jackie, no sé. Entonces no funciona a Suárez. No le puedes exigir algo que no tiene capacidad para. Es que desde el 7 a 0, muchachos, no funciona. Y no funcionó. Es como lo de Amelia. A ver, no quiero comparar, pero es como lo de Amelia. Sí. La Amelia la sacan ahora. Todo el mundo, Amelia, 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 8 años de fracaso. Sácala. Por más que venga, quien venga, todo va a seguir igual. Sí, porque el material sigue siendo el mismo. ¿Cómo usted le va a exigir ganar una Copa Oro a una selección sin legionarios en Ligas Top? Con una generación de entre los 19 y los 23 años que no ha ido a mundiales menores. En medio proceso de renovación, con los pocos legionarios que hay banqueados en Europa. No juega Aguilera, no juega Roan Wilson y esa es una realidad. Y usted con ese equipo, que es de los procesos, sinceramente, más lentos que he visto en la última década, le va a pedir que llegue incluso a una semifinal. Pero lento tiene que ser porque es un cambio generacional. Por falta de talento, Diego, es que no lo queremos ver. Es que queremos pensar que somos demasiado buenos y lamentablemente nos falta talento. Estoy de acuerdo con vos, por eso el tema es lento. ¿Por qué no vamos a los mundiales menores, Diego? ¿Por qué no vamos? Por talento. Porque nos están superando. Porque alguien podría decir, es que se forma mal a los jugadores. Y resulta que Honduras tiene menos fogueo que Costa Rica, que Panamá tiene menos fogueo que Costa Rica. Puedo estar un poquito de acuerdo con los mundiales menores. Pero aquí también no hay una figura importante, digamos, Diablo, como la parte del cuerpo técnico, que tome también decisiones importantes, que elija bien, porque tampoco elige bien. Bueno, en esa época, él no elige bien. Se ha equivocado. O sea, no elige bien. Se la compro. Y dentro de los 90 minutos también la lectura del juego me queda debiendo mucho tiempo. Yo creo que la Copa ahora es una guillotina. Sí, también lo creo. Igual creo que la Copa ahora es una guillotina. Igual, José Pablo, no es que estoy en contra de vos hoy. A ver, a ver, a ver. A ver, globalicemos e integremos. ¿Qué pasa? Los chicos hondureños, los chicos salvadoreños, dijiste, ¿no? Puede ser que tengan menos fogueo, pero jueguen más a la pelota en la calle. Puede ser. ¿Me entendés? Que tengas más hambre y que vengan de jugar a pelota en la calle. Crack, la Copa Oro 2023 se realizará del 16 de junio al 16 de julio del presente año en Estados Unidos y tendrá como sede de la final el Sophie Stadium de Los Ángeles, California. Bueno, amigos, hasta aquí el video. Comenta que te estamos leyendo. Además, suscríbete. Sin más, hasta la próxima.